¿Hola? Vale, sí, 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 creo que he empezado y el micrófono no estaba bien enchufado, vale, me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta y no he grabado el vídeo entero sin el micrófono, vale, ahora sí que está bien conectado ¡Ey! No, ya no, ya no Bueno, ¿qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga MasterCore en Madrid Y bienvenidos al último episodio Empieza un poco fail esto, ¿no? Empieza un poco fail, podría cortar esto, pero no, queda divertido, ¿no? Es un momento divertido Este comienzo tan fail En fin, hoy sabéis que vamos a acabar la serie, os propuse hacer un directo Ha faltado, ha faltado un poco de apoyo Pero no os preocupéis por eso, ¿vale? No os preocupéis por eso porque, bueno, salga ya PES 2017, FIFA 2017 y todo eso Habrá directos, ¿vale? De Liga Master, de MyClub Habrá directos Habrá directos, ¿vale? ¿Cuántos? No lo sé Ya iremos viendo, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo Iremos viendo, pero habrá directos Es lo que puedo decir Pues nada, estamos aquí contra Málaga Quedan nueve partidos de Liga Y las eliminatorias de Copa No hay Champions Efectivamente, tenemos que jugar a la vuelta contra el Munche Gladbach Y en la Copa nos enfrentamos al Valencia Y si conseguimos pasar esa eliminatoria contra Valencia Llegaremos a la final de Copa Y en la Champions, pues, son octavos de final Hoy vamos a acabar la serie, ¿vale? Va a ser largo Va a ser largo Bueno, dependiendo también si pasamos las eliminatorias y eso, será más largo o menos Este es el once titular Vale, es que está aquí un poco tocado Pues nada, sin problemas Marcelo Marcelo, tío 78 de media de media punta Joder, con Marcelo, tío Vale para todo Vale, vamos a poner yo creo a Modric, ¿no? Que es el que más tiene Sabéis que falta por ahí el señor James Que está lesionado Pero bueno Ya se recuperará Primer partido Malaga-Real Madrid Y ganamos 0-1 Bien Comenzamos bien Con una victoria Y Estamos por delante del Barça, ¿vale? Seguimos por delante del Barça Cannazim ha aumentado a 69 Vale, me importa poco Seguimos El siguiente partido es contra Uh, es Sevilla En el Pizjuán No, en el Pizjuán, no, en el Bernabéu Vale, en el Bernabéu ya Pierde, pierde, pierde Pierde Sevilla Pierde, ¿cómo decirlo? Pierde intensidad, yo diría ¿No? Pierde bastante intensidad Bueno, vamos a ver el equipo Y vamos a ver a quién sacamos para este partido Isco está motivado ahora Joder, antes estaba desmotivado Y ahora está muy motivado Qué cambio, de verdad James le queda una semana de lesión Así que para el próximo partido Seguramente ya esté disponible Para el siguiente no Que es dentro de tres días Pero sí, seguramente para el partido contra Almería Vamos a saltar partido en Sevilla Que está cuarto Y vamos a ver, vamos a ver 1-0 Ojo, ahí está la victoria Importante ganar Porque el Barça, veis que no falla El Barça ganaba antes al Rayo Si no me equivoco Y ahora gana el Celta El Barça no falla Dependemos de nosotros mismos Pero Pues es difícil depender de nosotros mismos Cuando No tenemos un gran espíritu de equipo Y se puede perder en cualquier momento Convocatoria de selección nacional Vale, me toca hacer la convocatoria Sí, me toca hacerla Vale, la convocatoria yo creo que la voy a dejar tal y como está Yo creo que en principio Poco cambio voy a hacer En la convocatoria Creo que está bien en esta Ya sabéis Esto también depende mucho de las valoraciones del PES Si fuese la vida real Seguramente haría otra convocatoria Pero Estamos en el PES Y los mejores jugadores que puedo poner son estos Que no hay más Está Bellerín con 82 Hombre, podría darle la oportunidad a Bellerín Vamos a tirar de juventud Si total, si va a jugar Carvajal ¿Qué más da? Vamos a tirar de Bellerín Y no sé A algún jugador joven también podría poner No, a alguno más Pero Como que paso un poco de seguir buscando Como que voy a pasar un poco Voy a pasar un poco Vale, pues Nada Convocamos a Bellerín Y nada más Pues que se quede así Racha de victorias del Real Madrid Si, estamos en una racha de victorias Eso es bueno Eso es muy bueno No sé No sé cuánto es la racha De la que hablan En fin Anuncio de convocatoria de la selección nacional Habrán convocado aquí Pues 15 20 20 jugadores 20 jugadores se van con sus selecciones Madre mía Pero antes de que se vayan con sus selecciones Tenemos que jugar contra el Mochegladbach El partido de vuelta Después del resultado de la ida Muy mal Muy mal Muy mal Pero, pero Muy mal Tiene que ir Para que el Mochegladbach No se elimine Ahí la ganamos 0-4 Es que Nos tienen que ganar 0-5 Es que ni de coña Ni de coña, ¿vale? ¿Podemos decir que estamos clasificados? Pues sí Lo voy a decir así Lo digo Estábamos clasificados Es imposible Es que es imposible, ¿vale? Hay 0 posibilidad De que No pasemos Vale, a ver Berratti lo podría poner por aquí Por el banquillo Podría Y no sé Habría que quitar a Carvajal Marquinhos puede jugar Y arriba Podríamos poner Al señor Álvaro Morata Y si cambiamos esto Esto como era Pierde 5 Gana 7 Vale Es mejor Morata de delantero Y Messi de extremo Vale, pues Bien Bien Vamos contra el Mochegladbach Saltar partido Y Deberíamos ganar Vaya Ganamos 2 a 0 en casa Y el global queda con un 6 a 0 Está muy bien Gesé está viviendo un momento dulce Jugadores como él Capaces de disparar y asistir Son muy valiosos para el equipo Ha recibido un apodo Los aficionados Le llaman el doctor Pues el doctor Gesé Rodríguez No sé de dónde se sacan eso Pero Sorteo de cuartos y final Ojo Vamos a ver ahí Las bolas calientes Si el Madrid Si Florentino Las tiene preparadas Y no, no, no No las tiene preparadas Barcelona Real Madrid Que bien Que bien Barcelona Real Madrid Oye Que bien Perfecto Pues no hay bolas calientes No hay bolas calientes En el sorteo No las hay No las hay No pasa nada Bueno, yo creo que podemos Hacer frente al Barça Yo creo que realmente Realmente El equipo es capaz De pasar a la eliminatoria Ya veremos Ahí sale Morata Con su equipación En Madrid A tope Vamos a ver Vamos a quitar a De Gea Vamos a quitar a Messi Ponemos a Bale O pongo a Benzema Venga Bale Que sube el espíritu De equipo El bicho También voy a quitarlo Benzema Al final Se iba a jugar Benzema ¿Qué es mejor? ¿Esto o esto? Vale, Morata De extremo Tiene un punto más Y eso Pues está mejor Vale, esto se puede quedar así En el centro del campo Podemos quitar a Kroos Ponemos a Kovacic Y adiós 78 Hay 8 de espíritu de equipo Hay que confiar Hay que confiar ¿Vale? Tenemos un espíritu de equipo bajo Pero es el que hay Es que no No hay otra ¿Vale? Que quitar a los jugadores Que no están motivados Porque necesito gente Que esté dispuesta A ganar los partidos Y los que he puesto Lo están 0-3 Y ganamos a la Almería El Barça gana 0-4 Al Alavés No creo yo El resultado No Ese resultado está mal Está mal Está mal No, realmente el Barça juego en casa Este partido A lo mejor Después de la vuelta El Barça gana 0-4 Perfectamente puede hacerlo Ya veremos En fin El Barça sigue ganando Y nosotros también Así que nada De momento seguimos líderes Pero el Barça está ahí Muy cerca Demasiado Para mi gusto El bicho está motivado Pues el bicho Va a jugar ¿Y Messi qué? Messi Ahí anda Ahí anda Sin más Vale Así está bien Así está bien Cross Podría ponerlo aquí Por Kobacic Y en principio Poco más Bueno, sí Carvajal No, Carvajal Pues nada Pues si Carvajal no Pues Egea Egea sí Egea sí Vale Pues con Egea Terminamos la plantilla Y nos vamos a enfrentar A Valencia Son los dos partidos seguidos La ida en casa La vuelta afuera Y hay que pasar La eliminatoria Hay que pasarla Hay que llegar A la final de la copa Y si puede ser Pues ganarla 4-0 4-0 Y el Atlético Gana el Camp Nou Al Barça Pinta bien esto Pinta bien esto Que se sube 82 Si es que mira Todo seguido Todo seguido viene Perfecto Pues Partido de vuelta Es un partido Detrás de otro La verdad es que El calendario este No No se ajusta A la realidad Para nada Vaya La realidad No es así Pero bueno Y no solo con esto De la copa Con baja motivación A ver Sacamos a Modric Sacamos a Kovacic Y yo creo que lo demás Se puede quedar así Vale Pues listo Vamos contra el Valencia Bueno de hecho Podría poner a Bale Voy a poner a Bale Voy a poner a Bale Que juegue el Zemay Bueno que juegue Messi Que diga De delantero Y vamos al partido de vuelta Pero vaya con el 4-0 No debería haber ningún tipo de problema Y no lo hay El Barça remonta Es que el Barça es increíble Pierde en casa Y remonta afuera ¿A mí que alguien me explique esto? Ah pues el Barça El Barça es la final Si es que se veía venir Si es que se veía venir Se veía venir Se veía venir demasiado Equipo del mes ¿Cuántos jugadores del Barça hay aquí? Por favor Suárez, Neymar, Turé, Iniesta, Macherano, Hummels ¿Y qué? ¿Cuántos jugadores son? Son 7 7 jugadores del Barça 12 en mi equipo Que son de G.I.Cross Kappa de Leibar Que vuelve a repetir Y Boiles en el Betis Leibar estaba muy a tope No sé cómo está ahora mismo La clasificación Lo he visto antes Estaba sexto Estaba por ahí, ¿no? Sexto, quinto Quinto Joven con el Leibar Quinto y empatado con el cuarto Quinto y empatado con el cuarto Partidos de la selección Esto me da igual Completamente Hombre, voy a poner a Morata Ya que estamos, ¿no? Voy a poner a Isco Ya que estamos ¿Y a quién puedo poner? Ya que estamos ¿A quién más? A Gallar, ya que estamos Es mi equipo Hombre, es que a ver Ya que estamos, ¿no? Pues pongo jugadores en mi equipo ¿No? Que jueguen aquí con la selección a tope Vale Partido contra Polonia Venga Vamos a saltar esto rápidamente Ganamos 0-1 Vale Esta es la fase de grupos De clasificación para el Mundial Pero es que Ahora mismo Me da igual Totalmente Vaya Esta es la última temporada Que vamos a jugar No voy a llegar al Mundial Saltar partido Venga En la eliminación que seas 4-1 Ganamos a Escocia también Bueno, ganamos los dos partidos No está mal Seguimos Aún estamos en abril Aún estamos en abril Todavía queda bastante Cuartos de final Contra Barcelona Cuartos de final Contra Barcelona Y llega justo después Otra vez, tío Otra vez ha pasado lo mismo No me jodas Otra vez ha pasado lo mismo, tío Otra vez ha pasado lo mismo Otra vez ha pasado lo mismo, tío ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Lo que pasó con el Wolfsburgo, tío Todo el equipo cansado Es que esto en la vida real no es así Es que Ya lo dije Ya lo dije con el Wolfsburgo Cuando pasó Y vuelve a pasar En la misma eliminatoria En cuartos Esto está mal hecho Esto está mal hecho Es que está mal hecho, tío Voy a poner a Gese Que está Con la barra entera de energía Voy a poner a Ramos Que también tiene más energía Allá también tiene más Carvajal tiene más que Marquinhos Qué destrozo, tío Qué destrozo Y aquí un poco Aquí en el medio campo Me voy a poner a A Kroos Antes que Gozic Muy mal esto Esto está mal hecho Esto está mal hecho en el PES Todavía nos queda el partido de vuelta Pero este de ida Yo creo que lo vamos a perder Vamos allá 1-0 Pero vemos Es que se veía venir Vaya, se veía venir Que íbamos a perder Perdemos 1-0 Y nos queda ahora la vuelta Tengo que remontar ahora Vale, este partido con el Eibar Voy a poner a todos los suplentes Voy a poner a todos los suplentes Vale, Dejea se puede quedar Dejea es portero De Vallejo se puede quedar Voy a poner a Pepe Voy a poner a Marquinhos De lateral Aquí la verdad es que podría poner a Marcelo Y voy a hacerlo Voy a poner a Gese Está bien puesto ahí Aunque esté bajo de moral Me da igual Voy a poner a Benzema Voy a poner a Morata ¿Quién más? Kovacic Berratti Faltaba un centrocampista, ¿no? ¿No ha faltado un centrocampista? Ah, Modric, joder Vale ¿Quién es el que tiene más aquí? De media punta Vale, es Modric el mejor, creo Bueno, pues así se va a quedar Vamos con el equipo suplente Equipo suplente completo Los titulares tienen que descansar para la Champions Quiero que lleguen en perfectas condiciones Ganamos al Eibar, aún así Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado con todos los suplentes Porque El Barça sigue a dos puntos Si hubiese empatado Se hubiese puesto igual a puntos conmigo, creo Y con una derrota se hubiese puesto el Barça por delante Pero bueno, hemos conseguido pasar Quedan cinco partidos de liga Y tenemos que ganar los cinco Y además ahora La eliminatoria de Champions Joder, De Gea Está tan cansado, tío Es un portero No se debería de cansar tanto Vale Y lo digo yo Desde la experiencia de haber sido portero Yo he sido portero No me vengáis a decir ahora Que un portero también se cansa No sé qué A ver Vamos a poner el equipo titular al completo Vale, parece que todos los titulares estaban motivados para el partido Y eso es importante Muy importante Vale, ponemos a James Y por último a Kroos El equipo está listo Yo no puedo hacer más Si no pasamos esta eliminatoria Yo no sé qué tengo que hacer Para pasar 0-3 Está bugueado, está bugueado este juego Este juego no es normal ¿Qué le pasa al Barça a los partidos fuera? ¿Qué le pasa al Barça a los partidos fuera? 1-3 al Atlético 0-3 a mí ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido No, no tiene sentido No tiene sentido Pues nada El Barça a Semis Increíble No, espérate que no nos elimine el Barça en Champions Que no nos gane la final de Copa Y que encima no nos gane tan bien la Liga Esperad, eh Esperad a que acabe el episodio Porque lo que hicimos El Barça está mega chetado Y eso que aquí todavía no era partner con 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 Konami, eh No me explico cómo nos han ganado 0-3 Es que no tiene sentido Esto está bugueado, tío Esto del saltar partido Está rotísimo, tío Está rotísimo No tiene ningún tipo de sentido La simulación de FIFA es random Pero es que la del PES La del PES Es que es un nivel Increíble Es que increíble Es que no tiene sentido La simulación del PES a veces Como la Liga Master de la Arsenal Tío, perdiendo 0-4 en casa contra el Zeny ¿Qué dices, tío? Ya no el Zeny fuera Y después en mi campo pierdo 0-4 Es que no tiene sentido No tiene sentido Como no ha tenido sentido El partido de ahora No se ha eliminado el Barça, pero Es que no se debería haber eliminado En fin Vamos contra Villarreal Quedan Cuatro partidos, ¿no? Si no me equivoco de Liga Todavía podemos llegar incluso a 100 puntos, eh Cuidado que podemos llegar a 100 puntos No, espérate 87 puntos Pero si hemos ganado No, vale, vale Nada, nada, nada Que he contado mal He contado mal No, no podemos llegar a 100 puntos No podemos llegar a 100 puntos Y es lógico Esta temporada ha sido peor que la anterior Sin duda No podemos llegar a 100 puntos Nos hemos quedado en la misma eliminatoria de Champions Son los cuartos Y otra vez sin sentido También nos ha ganado la otra vez el Wolfsburgo en nuestro campo Si no me equivoco Cosa que decidme vosotros a mí Como puede suceder Y nos queda la final de Copa Esa final de Copa que En la que nos enfrentamos al Barça El Barça que sigue ganando todos sus partidos Enfrenta al Atlético de Madrid Podría haber empatado con el Atlético de Madrid Joder Al menos nosotros seguimos ganando Pero es que quedan dos partidos Y el Barça lleva sin fallar La hostia de tiempo Nosotros también, claro Pero Lo suyo es que el Barça falle, ¿vale? Porque quedan dos partidos Y Y Y con un empate el Barça me alcanza James Crack Si tú lo dices, sí Pues será un crack Hombre, es el jugador con más medida del juego Debería ser un crack Debería Estoy con muchas ganas Sí, Carabajal está con muchas ganas De enfrentarse al Sporting Espero que el equipo también lo esté A ver, Ramos no Pues a nada Ponemos a Marquinhos Y de delantero ponemos a Morata Vamos contra el Sporting Quedan dos partidos No quiero liarla Quedan tres partidos Y contamos la final de Copa Y el último es contra Granada En casa Ese partido de Granada Se tiene que ganar Sí o sí Con un empate aquí Creo que ganamos la Liga Contando que ganemos a Granada El último partido Porque El tema de diferencia de goles Vamos a verlo Pero el tema de diferencia de goles Lo tengo ganado yo A no ser que el Barça Gole los dos partidos Con un empate en principio Lo debería tener fácil Para ganar la Liga Mientras el Sporting no nos gane No habría problemas Ganamos nosotros al Sporting Y el Barça pierde con el Getafe Vale Vale Sí Ahora sí Podemos decir que somos Campeones de Liga Sacamos cinco puntos Quedan tres en juego Así que somos campeones de la Liga Vale Joder Vale Me parece bien Lo que no me parece bien Es que el Barça Nos haya eliminado en cuartos Y No sé Vamos a intentar hacer el doblete Vamos a intentar ganar la Copa Al menos Y hacer el doblete Partido contra el Barça El Barça nos ha jodido ya Suficiente Yo creo que suficiente Es la palabra Joder Gaia no está James tampoco Pues nada Los quito James es el mejor jugador del juego Ahora mismo junto a Messi Pero si no está No está Voy a poner al Messi De hecho de media punta Que juegue Morata de delantero Ojo Lipo Y Ahí vamos ya Neymar y James Los dos mejores jugadores De cada equipo Que James está empatado Que ya lo sé Pero Ahí están poniendo a los mejores Si el juego pone a James Pues considerarán que James es mejor Final de Copa La otra ya sabéis que fuimos a modo entrenador Lo puse en demasiada dificultad No fuimos capaces de ganar Y ahora vamos a ir Saltando partido Que es una simulación demasiado random Diría Pero vamos a ver Saltar partido Y el Barça Vuelve a Vale Increíble Y otra vez con el mismo resultado 2 a 0 No me quiero imaginar La Liga Master Con el MD White En En PES 2017 No me lo quiero imaginar No me lo quiero imaginar Porque el Barça va a estar Más chetado todavía Si está ya chetado en este Que no es partner ni es nada Pues imaginaos en el siguiente Aquí no es partner Pero salía Neymar en portada A lo mejor por eso también está Chetado Pues nada Otra vez nos quedamos solo con la Liga Y encima esta Liga es peor que la anterior Porque no vamos a llegar a 100 puntos La verdad esperaba más de esta segunda temporada Y más teniendo a Messi Habíamos fichado al mejor jugador del FIFA Bueno, sí Del FIFA, del PES Habíamos fichado al mejor jugador Que era Messi Y James encima Se había plantado al 94 de media también Pero aún así el Barça No os vuelve a ganar No me preguntéis cómo Bueno, sí Por el espíritu de equipo Estoy seguro de que es por eso Es que estoy seguro de que es por eso Es que no hay otra explicación posible Es que es O eso O eso, tío Es que es Es que no hay otra No hay otra No hay otra Y por eso ya lo dije En el vídeo de De cómo iban a ser mis series En En FIFA Y PES 2017 Ya dije que iba a subir el espíritu de equipo a 99 Y hasta que no lo subiesen No iba a empezar a saltar partidos Porque es que si no No se puede Es que si no Con los equipos más top No se puede Y con el Arsenal Lo hemos visto Aquí en la Liga Española A lo mejor No hay tantos equipos top ¿No? Pero en la Premier El City El Tottenham El United El Chelsea Todos esos equipos Nos han dado problemas Incluso más Más equipos Y es algo que No podemos Seguir permitiendo Voy a poner a Ramos aquí Y el equipo Venga que se queda así Para el último partido Total Ya poco nos jugamos Aquí Nos jugamos Acabar con 96 puntos Nos vamos a quedar A 4 puntos En la opción Pero bueno No está mal Tampoco El Eibar Acaba séptimo Joder El Eibar Ha perdido La última jornada Pero bueno Séptimo Tampoco es un mal lugar Vaya Equipo del mes Messi James Cross Carabajal Porque sí Tenemos al mejor Centrocampista Porque sí Tenemos al mejor Lateral derecho Porque sí Tenemos al mejor Delantero Y porque sí Tenemos al mejor Media punta Pero no No hemos conseguido Ganar al Barça Incluso tendremos Al mejor jugador En otras posiciones Seguramente tenemos Mejor portero Que el Barça Tenemos mejor Extremo izquierdo Que el Barça Tenemos mejor Extremo derecho Que el Barça Pero no Tenemos mejores Defensas centrales Que el Barça Pero no No hemos sido Capaces de ganar En fin No sé quién habrá Ganado la Champions Vamos a verlo Antes de acabar Y bueno Básicamente Aquí acaba La Liga Máster De Madrid Aquí acaba Eliminatorias Vamos a verlas Que se joda El Barça Ha perdido Con el Bayern Que se joda Es que mirad De esto Partido de ira Gana Paris Saint Germain 0-2 Y el partido De vuelta Gana el Barça 0-4 Es que los resultados Están rotos Es que están mal Es que están mal Es que mira del Barça Es que A ver En octavos También ha hecho algo así No en octavos No En octavos Ganó 3-0 Y después 4-2 El partido de vuelta A mí me lo ha hecho Me ha ganado 0-3 Tío La final se ha jodido La final se ha jodido Y ha perdido Pues me alegro Me alegro Joder Con el Barça Nos ha ganado también La final de Copa En fin Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Por aquí acaba Liga Máster En PES 2016 No acaba PES Todavía Mañana Habrá Mañana tendremos El último vídeo Mañana E incluso hoy Puede que lo tengáis hoy Depende Si sale la demo del FIFA Pues no lo tendréis hoy Y si no sale la demo del FIFA Pues lo tendréis mañana No, que he dicho, que he dicho Si sale la demo del FIFA Lo tendréis mañana Y si no sale Lo tendréis hoy Ese último vídeo de PES En el que haremos Un ball opening Un ball opening Para despedir el juego Con bastantes GPs ¿Vale? Ya lo veréis En fin Espero que os haya gustado Esta Liga Máster Acaba por aquí En dos temporadas La verdad No hemos sido capaces De ganar ningún doblete Hemos sido capaces De ganar dos ligas seguidas Que bueno No está mal del todo Pero Hemos perdido Dos finales de Copa Contra el Barça Hemos caído En cuartos de final Con el Wolfsburgo En la primera temporada Y hemos caído En cuartos de final Contra el Barça En la segunda temporada En la Champions Está el buje ese Que hemos visto Aunque para el partido De ida de la Champions Llega todo tu equipo cansado Yo no entiendo eso No entiendo por qué Eso es así Y después El partido Y después Los resultados Bugueados Esos resultados Esos son Son fallos Eso está mal Está mal Está mal hecho Está mal hecho Pero bueno No sé A lo mejor lo han arreglado Para PES 2017 Ya lo veremos Porque En un par de días El jueves Tendremos el primer vídeo De PES 2017 Y sea de Liga Máster Por supuesto Así que nada Espero que os haya gustado Esta Liga Máster Espero que os haya gustado El PES Que bueno No lo he traído Desde el inicio Desde que salió Ni nada Pero bueno Desde que lo traí Pues siempre os ha gustado Y todo eso Y espero que el siguiente Os guste también Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Este juego Y nos vemos En la próxima cracks Adiós